Muy orgulloso, la dedicación y la práctica vino y nos ayudó. Siempre es un honor poder representar a Puerto Rico y en esta escena que es lo más grande para nosotros los juveniles no es nada menos y poder conseguir esta medalla de bronce y que nuestras féminas consigan la de oro. Es el primer paso a un torneo sumamente exitoso. ¿Cuál ha sido la clave de ustedes como equipo para tener estos logros y mantenerse enfocados en estas competencias? Yo entiendo que nuestra fortaleza viene de la experiencia que ya tenemos. Venimos trabajando como compañeros de equipo ya unos dos o tres años. Preparándonos para momentos así y para el futuro de la selección. Siempre jugamos en pareja cuando es posible y la comunicación básica, lo que él ve me ayuda a mí y lo que yo veo lo va a ayudar a él. Eso mismo iba a decir yo, la comunicación que tenemos entre el equipo, entre los coachings, nos ha ayudado demasiado. Les pregunto, ustedes han sumado una medalla a nuestro medallero, pero sus compañeras acaban de darle la primera medalla de oro a Puerto Rico en los Juegos de Cali. ¿Algunas palabras para sus compañeras? ¿Cómo se sienten con ese logro de ellas? Muy orgulloso. Que bowling haya sido la primera medalla de oro es un orgullo no solo para el país, pero para nuestra comunidad de jugadores en Puerto Rico. Ver lo mucho que se han desarrollado nuestras compañeras y al igual que nosotros, no es nada menos que un orgullo para todo el país y para nosotros como equipo. Gracias.